Un llamado para que regresen al diálogo, los gremios que se retiraron, hizo el diputado Edinson Brose. Me encantaría que los que se han ido restando puedan reconsiderarlo y regresar, porque uno no llega a un diálogo diciendo, si no se hace lo que yo quiero, me voy del diálogo. Eso no es así. Busquemos un equilibrio, porque ellos aportan más estando aquí en el diálogo que fuera. Indicó que en el día de hoy se dieron los primeros acuerdos. Al final de la sesión se logró nuestra primera votación, que es establecer el quórum deliberativo y empezar a plantear propuestas para el quórum decisorio. Es decir, hay un quórum para poder iniciar las sesiones y hay un quórum para poder tomar las decisiones, que no es lo mismo. Caja de Seguro Social.